Buenos días a cada uno de ustedes, señor alcalde, honorable consejo a los representantes de las diferentes instituciones que forman parte de nuestro municipio, a los señores representantes de las comunidades, pues primero darle las gracias a Dios por esta oportunidad que hoy nos permite, pues sin duda no, esta bendición del frito, que es parte de la época, pero también esto nos marca que es el inicio de un año más. Pues en nombre del señor alcalde y el consejo queremos darle la más cordial bienvenida esta mañana, iniciando un año más de labores, pues como ya lo decía el señor secretario, pues es un año más de trabajo, un año fiscal donde todos nosotros pues comprometidos para el desarrollo de nuestras comunidades y por qué no decirlo el municipio, pues sin duda o cualquier ser humano tendremos muchas dificultades en la vida, de repente después de pasar el mes de diciembre, pues ya el mes de enero es un mes un poquito complicado, verdad, para el inicio de año, pero creemos que mientras Dios nos da la oportunidad, el privilegio de tener esta vida sobre esta tierra, pues estamos comprometidos, no sólo con la familia, con uno mismo, sino con la misma población, pues en cumplimiento de las leyes que rigen nuestro país, pues como municipalidad, pues también le damos cumplimiento en esta mañana para esta primera reunión del Consejo Municipal de Desarrollo. Creemos que no es nada fácil, pero también, como lo decía, como ciudadanos, estamos comprometidos para poder aportar y apoyar en las diferentes necesidades que existen dentro de nuestras comunidades que existen dentro de nuestra población. Una vez más, bienvenidos y que Dios los bendiga a cada uno en esta mañana, pues como siempre lo decimos, pues que este trabajo, que se vaya a realizar el día de hoy, sea para beneficio de la comunidad, el día de mañana, pues posiblemente ya no estén los mismos, como algunos que también creo que se están en general en esta mañana, pues igual, bienvenidos para cada uno de ustedes, siéntate bien, pues este es parte del trabajo que se va a realizar el día de hoy, bienvenido, bienvenida a esta mañana, muchas gracias. Agradecimientos a todos los estudios de la Secretaría Municipal, seguidamente, tendremos un corazón a cargo del sector concejal 4º Municipal, debido a que el gobierno se sienta con los dos, dos, y a dos, y a dos, y a dos. Solicito, por favor, al señor Yuskén, para que aquí se haga dirigirnos al centro de la Secretaría Municipal.